En concreto, este excelentísimo ayuntamiento ha presentado cinco proyectos que llamamos de ciudad, que en nuestro criterio van a permitir modernizar aún más Salamanca, si cabe, la recuperación de las Riberas del Tormes es uno de ellos, en su paso por nuestro término municipal, la construcción de un nuevo puente, Salamanca-Cidad Digital, el Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente y lo que llamamos Zaldesa Innovación. Lo que llamamos Ciudad Digital o iSalamanca, Innovación Salamanca, está vinculado al fomento de la innovación y las nuevas tecnologías. El Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente supone la culminación de un nuevo espacio cultural mediante la recuperación de los arqueológicos de los primeros ayuntamientos cubos en Salamanca y que, como sabéis, supongo que algunos ya los conocéis directamente, se conservan intactos. Zaldesa Innovación consiste en la creación de un centro de IMAX de Masí, asociado, como es lógico, a la logística y al transporte, y que servirá para potenciar la plataforma logística de Salamanca y promover el desarrollo empresarial de la comunidad, mejorando el posicionamiento de empresas de estos sectores. La recuperación de las márgenes de nuestro querido río Tormes supondrá una intervención integral orientada a la restauración ecológica, al acondicionamiento y la recuperación de las riberas del río Tormes y también del arroyo del Zurgén.